Este capítulo 4 de Hanyo no Yashime estuvo muy interesante pero lo más impactante fue la breve información que nos dieron de Kirin, un personaje misterioso que se vinculaba con Kirin Maru y en esta oportunidad hablaremos de varias teorías sobre este tema con lo del canal Locus Run como había dicho anteriormente en este capítulo nos dieron un dato importante que es el supuesto origen de este personaje yo pienso y lo dije en mi video anterior que él nació del brazo de Kirin Maru por lo que es una extensión del mismo dado que él dice que vino del pozo devorador de huesos y si te pones a pensar Riku lanzó el brazo ahí por órdenes de cero además ya nos habían dado indicios de su conexión como era el mismo actor de voz que incluso Towa en este capítulo dice cuando escucha el acertijo de la barrera del monte Musubi que se parece a la voz de su profesor y en realidad era la voz de Kirin Maru otro dato también fue cuando Kirin vio el cometa esta información le llegó directamente a Kirin Maru pues ahora tiene más lógica ya que sabemos que él puede ver a través de sus extensiones de la misma manera como lo hizo con Riku pero que opinas tu Locus sobre este misterio que aún ronda este personaje bueno en realidad yo pienso lo mismo que tu puesto que en el capítulo 4 vimos como este se describía a si mismo y también con todos los cambios que hemos visto sobre el tiempo que estamos observando aunque te digo algo este misterio es un poco normal si lo vemos de esa manera puesto que ya sabíamos que él tenía alguna conexión con Kirin Maru no es una sorpresa darse cuenta sobre esto lo que si es una sorpresa es que es parte de su cuerpo que en pocas palabras es el brazo como Riku es el cuerno pero yo digo que no es una sorpresa porque Kirin siempre tuvo interés en Towa desde un principio pero ahora te preguntarás por qué Kirin tuvo ese interés en Towa bueno sobre eso yo puedo deducir que seguro sintió una energía diferente en ella que sería la de su padre o sea la energía demoníaca y si te das cuenta Towa indirectamente tuvo primero contacto con las extensiones de Kirin Maru conociendo primero a su profesor Osamu Kirin y luego a Riku esto te podría hacer pensar que ella fue la primera Yahashime que conoció Kirin Maru a través de los ojos de Kirin o Riku claro obviamente pero es que en un inicio tú te das cuenta de que estos personajes son algo misteriosos porque en uno en el presente le llama la atención ya que este es su profesor y el otro en la era feudal tiene interés puesto que está buscando las perlas si eso es verdad aunque Riku también se interesó porque ella puede ser la de la profecía que destruya a Kirin Maru y Kirin también se pudo haber interesado porque creyó que el pozo devorador de huesos se había abierto nuevamente pero hay algo que me intriga mucho y me ha hecho pensar y no sé si te ha pasado que quizás la profecía que nos dijo el árbol sagrado se refería a Osamu Kirin y no a Kirin Maru pues este nos dice que está afectando el tiempo de la era moderna ya que las cosas están cambiando llamándose a sí mismo una anomalía y está intentando volver para no causar más daño en esta época por eso quiere conectarse con el árbol de las edades para obtener más respuestas si en realidad podemos pensar eso pero si te pones tan bien analizar un poco la situación tendrías una incógnita que sería quien le dio la forma humana a Kirin puesto que en el capítulo 4 vimos que Kirin Maru le dio la forma a Riku podría haber sido el árbol sagrado que le dio esta forma a Kirin y por ende esa marca en su brazo si yo también lo he pensado pero puede ser que él haya nacido del brazo que lanzaron en el pozo devorador de huesos porque digo esto si te pones a pensar y nos vamos a la historia de Inuyasha Naraku cuando se sacó la parte humana que era un igumo ésta creó su cuerpo del pedazo de carne que él se quitó quizás sea el mismo caso de Kirin pero a raíz de esto te hace preguntarte con quién estuvo o quién se hizo cargo de él mientras estuvo en la época moderna será que llegó de la misma manera que Towa al punto de que alguien lo adoptó ya que vemos que posee estudios al punto de que se convirtió en un profesor y un punto positivo para esto es su apellido y esto te hace analizar en qué forma llegó fue la de un niño o la de un adulto claro porque yo creo que él tampoco sabe que es parte de Kirin Maru si tendrá conocimiento de que es de la era feudal o que pertenece a esa época pero no creo que sepa que es una extensión y tal vez eso lo pueda afectar más adelante quizás tengas razón sobre eso ya que él pudo haber viajado al mismo tiempo que Kagome porque en ese momento fue que se activó el pozo devorador de huesos ya que como pudimos ver los poderes de la perla quizás ella fue la que hizo que Kirin naciera y se quedara atrapado en esa época debido que el pozo se cerró porque la perla de Chicón dejó de existir quizás la marca también proviene de ahí quien quita eso sería una buena explicación pero vamos a ver cómo resuelven ese misterio pero sería interesante que eso fuese verdad teniendo esa conexión de Ahome y la perla de Chicón con Kirin si sería muy interesante y queda una incógnita de la marca de su brazo pero seguramente iremos recibiendo datos a medida que van avanzando los episodios para ir atando cabos y resolver más el misterio de este personaje